Llegó fin de año y los cuarteles de Misiones atraviesan una situación crítica debido a la falta de respuesta por parte del gobierno provincial que había comprometido un subsidio de 1.860.000 pesos. Bomberos de Misiones, por esta razón, protestaron en las rutas nacionales 12 y 14. La protesta fue al costado de las rutas con toque de sirenas y presencia de todos los bomberos voluntarios de la provincia. Sobre este tema, dialogamos con el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Misiones, Valdemar Laumann. Nosotros a mediados de año habíamos solicitado un subsidio provincial que nos corresponde y corresponde a este año 2013, de 1.860.000 pesos que es distribuido en compra de elementos de lucha contra incendio y protección personal para todos los bomberos voluntarios de la provincia. Y bueno, que hasta estos días, nos decían todos los días, porque teníamos gente constantemente en gobernación recorriendo las distintas áreas para ver dónde estaba, bueno, que faltaba solo la firma del gobernador, que mañana firma, que mañana firma, que hoy no está, que viajó tres días, que cinco días no está. Y llegó el día 23 de diciembre, donde nos avisan de que va a ser imposible el pago de ese subsidio provincial que nos corresponde, ya que todos los años lo veníamos percibiendo. Y bueno, desde el público conocimiento, en el mes de junio, julio, creo que se entregaron todos los elementos que correspondían al subsidio del 2012, que también lo habíamos pedido en marzo del 2012 y el 21 de diciembre del 2012 recién nos entregaron. El subsidio reclamado estaba destinado a la compra de herramientas para la lucha contra el fuego. La Federación de Bomberos de Misiones nuclea 30 cuarteles que prestan servicio en todo el territorio provincial y precisan equiparse para llevar adelante esta tarea. Bueno, el monto es de 1.860.000 pesos, donde le correspondería 60.000 pesos a cada cuartel para el año 2013, que cuando dividís 60.000 en 12, te da 5.000 pesos por mes, que me parece que es una suma accesible. Cuando nosotros vemos a diario la fortuna que se gasta en cosas que no producen, en cosas para la gente, esto es un tema que está relacionado con la seguridad de vidas y bienes de los ciudadanos. Y bueno, creo que tenemos que, o el Estado tiene obligaciones para con esto, y bueno, nosotros vamos a reclamar lo nuestro hasta las últimas consecuencias, ya lo hemos decidido, y bueno, vemos hoy o mañana qué medidas tomar, o si empezamos un año nuevo con cortes, ¿no es cierto?, que esta es una de las posibilidades que se está embaracando. Por su parte, el Consejo Nacional de Bomberos de la República Argentina manifestó su apoyo a esta protesta de los bomberos misioneros, acompañando la preocupación de los dirigentes ante la falta de respuestas del gobierno provincial. Tenemos el apoyo total del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, en la persona del presidente, y de todo el equipo del Consejo, y bueno, también me planteaban que si hacía falta de que vengan a Misiones, iban a venir para apoyar esta decisión de los misioneros de felicitar simplemente lo que nos corresponde, no nada más que eso.